Cumbia Cumbia tu representas una alegría en mi vida Tu eres como mi sombra que siempre va de noche y día Juntos hemos luchado con mucho amor y alegría Cumbia tu irás conmigo hasta el final de mis días Cumbia, cumbia, cumbia Todos te han adornado y te han colmado de estrellas Para que al escucharte buscas tan linda y tan bella Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar Sonando el tambor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia